Piensan que la pesca es algo rápido y en realidad es otra cosa. Hay mujeres que lavan el pescado. Para llegar acá a un camión, lo tienen que lavar el pescado, lo tienen que procesar, el hielo. Hombres y mujeres, no solamente hombres, hay mujeres que se paran, madrugan. En la noche vienen las pescas, el bote. Digamos, están en casa, 10 de la noche, llaman a la 1 de la mañana. Tienen que salir de su casa, sea hombre o mujer. En Perú, tenemos una mayor cantidad de hombres dedicados a la actividad en el mar. Pero ellas realizan, por ejemplo, actividades que van desde filetear los pescados, desde la comercialización. Simplemente un rol fundamental. Entonces, reconocer su valor y su inclusión es muy importante. Yo me siento feliz al vender buen producto. Vale la pena. A veces el público, a veces tu gente está acá y te da ganas de luchar, ¿me entiendes? De lucharlo y a veces es una emoción. De repente llegar con buen estado de producto acá y venderlo a tu público, ¿me entiendes? ¡Venga, tuvea! ¡Venga, tuvea! Sí, con mi trabajo me siento feliz. A ver a mis hijos que también disfrutan de mi trabajo. Yo salí a trabajar para que en mi hogar no faltara un pan para mis hijos. Y eso es lo que le digo a las señoras, que salgan delante, que luchen delante para que no les falten su hogar. Y sobre todo para la tranquilidad de uno mismo, ¿no? Porque si uno no trabaja, no hay pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!